No soy su hermano, deja la casa Al cabo no se la acaba la fe Y usted las quito la va a quitar Dejada de ser libertad Con las colinas que se han dejado Dejada de ser libertad Que te derecho a disfrutar Dejada de ser libertad Dejas de libertad Pero si te derecho a disfrutar Dejada de ser libertad Dejada de ser libertad Dejada de ser libertad Si te crees Te cuelas que se diventamos No te cuidas que este alegre Te cuelas que se diventamos Y me derecho a disfestar No te cuidas Se lo que te gjort Y también si te lembro Tu hijo es un poco Pero en este momento En el momento me esto dimutando A mi suerte humano Déjala no se vibra Te cuidas que se diventamos Con el camino y ibas que este alegre Déjala que se diventamos Y me derecho a disfutar Te cuidas que se diventamos Te invito el infinito y venerte Y regalarte ese directo Y sigue la cumbia y dice Si se hubiera casado conmigo